A fecha 31 de julio, la Corporación Autónoma Regional de Santander ha recibido 609 especímenes de fauna silvestre, de las cuales hay 72 mamíferos, 274 reptiles, 263 aves y de estas 27 especímenes han sido productos de 7 incautaciones y los demás han sido productos de entregas voluntarias a la corporación. De ellos, 5 se han recibido muertos, 18 han muerto ya en el tratamiento que se ha realizado debido a la situación de maltrato en el que se encontraron y 529 especímenes fueron liberadas a su hábitat natural. Allí hay 39 boas constrictor, 5 falsas corales, 4 serpientes cazadoras, las cuales invitamos a toda la comunidad para poderlas proteger. Recordemos que todos los seres vivos tienen un funcionamiento en el ecosistema estratégico de nuestra jurisdicción y por eso le invitamos a estar más cerca de nuestra fauna y mejor conectados ambientalmente.